Amigos del Club XB, les vamos a mostrar aquí los números para el sorteo. Como son más de 50 personas, en la ruleta solamente entra máximo 50, entonces vamos a sortear en dos grupos. En este primer grupo de sorteo, del 1 al 34, busquen su nombre, con sus números, para que sepan qué números son. Y el otro grupo, el grupo 2, del 41 al 73, el de 4 está vacío, si llega alguien antes del sorteo, se le puede inscribir. Entonces vean sus nombres, verifiquen y sepan cuál es su número para el sorteo. En unos minutos empezamos.